... Irrumpiendo el silencio de la madrugada, agentes de la policía llegaron a Panchimalco con objetivos muy claros. Abre la puerta de la policía. Los uniformados fueron guiados por el subdirector de la corporación para capturar a sujetos señalados como miembros de la pandilla 18, a quienes se les atribuye una serie de muertes. Esta estructura ha venido operando durante algún tiempo en Cantón Azacualpa, Cantón San Isidro y otros sectores aledaños siempre en la zona rural sur del municipio de Panchimalco. En medio del ladrar de perros, los policías comenzaron a capturar a los individuos buscados. Entre ellos el peluquero, un tipo que según la PNC es todo un delincuente. Que es uno de los mayores criminales que ha venido operando acá, quien ya fue detenido hace unos meses por un homicidio que ocurrió en perjuicio de un deportista. A ver qué pedo, porque es prohibido. ¿No pertenece a pandilla entonces? No, pero ya no, me sabe. Mantengo solo trabajando, pero pues sí. Junto a este sujeto, se logró detener a seis personas más. Según las investigaciones, todos ellos cometían sus fechorías, vestidos con ropa similar a uniformes policiales. Las estructuras criminales, particularmente de la pandilla 18, que operan acá en Panchimalco, están siendo fuertemente atacadas y combatidas con todos los recursos que la ley da. Con estas capturas, las autoridades esperan disminuir los hechos delincuenciales en este municipio, el cual es considerado por la policía uno de los más violentos del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!